¿Qué? ¿Cómo llevas ver esta imagen de aquí y que no te dé escalofríos? Yo regular, a mí me sigue dando escalofríos, yo no me lo he terminado de creer, yo miro y digo ¡Uy! ¿Qué me estás contando? Esto no puede ser real Por favor, skip en temporada 2024 y vayamos a 2025 directamente Hoy, en este vídeo, vamos a hablar de lo que haríamos si fuéramos Toto Wolf, ¿vale? Yo creo que si fuera Toto Wolf, no saldría de la cama en una semana Creo que me habría dolido tanto todo esto que estaría una semanita en la cama, arropado hasta arriba Y ya me despertaré, pero sabemos que Toto Wolf no es precisamente ese tipo de persona Y que va a buscar con ambición cómo cubrir este hueco en la casa Mercedes, ¿vale? Ese huequecito al lado de George Russell, ¿vale? Por cierto, Toto Wolf ya ha hablado en el momento que yo estoy grabando este vídeo Y ya ha dicho que confía en Russell para liderar el proyecto Y que no tiene prisa por encontrar un segundo piloto, ¿vale? Ha dicho lo que tiene que decir Ha dicho literalmente lo que pone en el manual corporativo de cómo transmitir un mensaje Cuando sufres una pérdida como la de Lewis Hamilton que te dejé tirado por ir a Ferrari Hay que ser muy inocente, muy inocente Para creer que Toto Wolf te va a decir realmente lo que piensa por dentro Entonces, claro que creo que Toto Wolf confía en George Russell para liderar un proyecto Sí que me lo creo, pero también sé perfectamente que como Russell este año no demuestre que es capaz de liderar un proyecto Pues veremos, igual la decisión cambia, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de las opciones que creo que tiene Mercedes sobre la mesa Para poder cubrir a Lewis Hamilton, ¿vale? Algunas más mediáticas, otras menos Unas más pensando en Russell como líder, otras menos Y sobre todo, lo que vamos a hacer Para jugar un poquito más Es darle porcentajes, ¿vale? Porcentajes de probabilidad a estos movimientos, ¿vale? Esto lo hace mucho Maldini en el fútbol Que dice, va a jugar el Girona contra el Eibar Y le da un porcentaje a cada uno Pues yo igual, voy a dar algunos nombres Y voy a dar el porcentaje que creo que tienen De poder fichar por Mercedes Así que nada, vídeo divertido para luego repasar Cuando suceda la realidad Y fichen a Nicolás Latifi Y le saquen del retiro, ojalá Bien, una de las opciones que creo que Toto Wolf va a barajar sí o sí Es repetir un poco la jugada de 2017 Y mirar en Williams, ¿vale? Y ahora mismo en Williams, además Tenemos un piloto que está destacando mucho Que el coste de sacarlo de Williams No sería precisamente muy alto Y que, a nivel de dificultad, me refiero Acaba contando también en 2024 Y con el que además puede hacer caja Colocando a un piloto de la Fórmula 2 en su lugar Hablamos, por supuesto, de Alex Albon El piloto tailandés Con pasado en Red Bull y en la escuela de Red Bull Creo que es un candidato muy serio A poder ocupar esta plaza Al lado de George Russell Más allá de que tenga una buena relación Con George Russell, ¿vale? Que esto también, evidentemente, es un factor Que puede sumar puntos Creo que Alex Albon Está haciendo una trayectoria Un poco parecida a la de George Russell Que tuvo en Williams En el sentido de sacar resultados De un coche que no los tiene, ¿vale? Incluso diría Que este Alex Albon en Williams Lo está haciendo mejor que Russell en Williams Aunque también es verdad Que el Albon de Williams No ha debutado en Williams, ¿vale? Ya tuvo trayectoria En Toro Rosso Y en Red Bull En Fórmula 1 Hasta que luego tuvo un año De correr en otras categorías Porque le sacaron Ya sabemos todo lo que pasó Y volvió al equipo Al equipo británico, ¿no? Creo que Alex Albon Es una opción fácil Si Russell te rinde Como líder de proyecto Y creo que además Le sirve a Toto Wolff Para dejar crecer La carrera de un piloto Como Andrea Kimi Antonelli Que debutará este año En Fórmula 2 Y que se desarrolle En Williams, ¿vale? Y sabemos que la relación Entre Williams y Mercedes Es prácticamente No de manera oficial Pero me atrevería a decir Oficiosa De equipo B Entonces Sí creo que Kimi Antonelli Si hace una buena temporada De Fórmula 2 Va a estar en Fórmula 1 El año que viene En el equipo Williams Y Toto Wolff Pues colocaría a Alex Albon En ese lugar Que va a dejar libre Luis Hamilton Evidentemente El impacto emocional De perder a Luis Hamilton No lo cubres Con un piloto como Alex Albon ¿Vale? Evidentemente A nivel de viralidad No tiene nada que ver Alex Albon Con 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 Luis Hamilton Pero es cierto Que lo que vas a hacer Es confiar en Russell Como líder del proyecto Así que Yo este movimiento Es al que más Porcentaje le doy Sé que no es el que más ilusión Nos hace Pero 45% De posibilidades Le doy Le doy muchas De verdad Creo que es el movimiento Más fácil Que tiene Toto Wolff Sobre la mesa Creo que es un movimiento Que no va a hacer No va a fichar a nadie Hasta agosto Creo que se va a esperar A ver un poco el rendimiento De los pilotos de temporada No le van a faltar Proposiciones de pilotos Para correr allí Y de hecho Ningún piloto de la parilla Creo que renueve el contrato Hasta que Mercedes No decida el suyo Así que Sí Si me preguntáis a mí Creo que Alex Albon Es el piloto que más opciones Tiene de correr en Mercedes Para 2025 Pero tengo más nombres Tengo más nombres Carlos Sainz ¿Qué vamos a decir de Carlos Sainz? Que no sepamos Va a ser el hombre Que le deje el hueco A Hamilton En Ferrari Acaba Con el contrato de 2024 Y ya sabemos todos Que Ferrari No lo va a renovar Porque Por lo que sea Le ha salido otro piloto Así que ¿Qué tenemos con Carlos Sainz? Para mí A diferencia de Alex Albon Tenemos un piloto Que ha corrido En zona alta de Fórmula 1 Y que sí Lo ha hecho bien Sin discusiones ¿Vale? Se le podría haber pedido Más a Carlos Sainz Estos tres años en Ferrari Vamos a ver este cuarto Puede ser Pero creo que Ha rendido Al nivel De lo que mínimo Se esperaba Que es Estar Cerquita De Leclerc ¿Vale? No mejor Necesariamente Si le ha superado En alguna temporada Pero sí cerca Sí cerca De Leclerc Y en un equipo Tan inestable Tan loco Como es Ferrari En el que tantas cosas Pueden salir bien y mal Y tantas cosas A veces se escapan A las manos de los pilotos ¿No? Tanto para Charles Como para él Creo que Carlos Sainz Ha sabido mantener el tipo ¿No? Mientras que otros pilotos En la zona alta Han flaqueado Muy mucho Que es una frase Que no se usa Pero yo la digo Porque este en mi canal Ha flaqueado mucho En sus duelos Con compañeros muy top ¿Vale? Hemos visto a Verstappen Destrozar compañeros Sin ir más lejos Creo que Carlos Sainz Sí ha mantenido el tipo Contra Leclerc Que evidentemente No es Verstappen Pero no está lejos Se supone De ese potencial Así que Sí Creo que Carlos Sainz Es una opción Para Mercedes Es un hombre que además Trabaja en equipo Muy bien Es una de las virtudes Que mejor tiene Carlos Sainz Y quizás es lo que necesita Ahora mismo todo Wolf En el proyecto En el proyecto Mercedes ¿No? Tener a Russell como líder Y tener un Carlos Sainz Que sabes que si Russell te falla Sainz va a estar ahí ¿No? Estos años en Ferrari Si Leclerc ha fallado Por lo que sea Muchas veces Carlos estaba ahí ¿Vale? Era capaz de sumar puntos Para el equipo Y de incluso conseguir victorias Y creo que un perfil así de piloto Es muy importante Así que Hablamos en el vídeo anterior De las opciones Que tenía Sainz de futuro Evidentemente que coloco aquí También a Carlos Sainz Como una opción Que creo que Toto Wolf Va a estar barajando Y va a estar manejando Para el año 2025 Otra opción Y aquí ya nos vamos A alguna más complicada Y creo que esta opción Implica que Russell No rinda en 2024 Como Toto Wolf espera Y no sea capaz De liderar bien el proyecto Porque este año Evidentemente Russell tiene obligación De liderar el proyecto Y de si no quedar Por encima de Hamilton Estar muy muy cerca ¿Vale? Tiene esa presión encima Este año el bueno de George La otra opción que veo Es Lando Norris Que sí Lo sé Acaba de renovar Con McLaren Pero Los contratos En Formula 1 Amigos Están para romperlos ¿Vale? No, no, no Es una locura No sería el primer contrato De Formula 1 Que se rompe Vaya De hecho Se suelen romper Dos o tres Por temporada Además En el caso de Lando Norris Más allá del potencial De piloto que tiene De que sabemos Que es un chico Al que quiere Red Bull Que se ha rumorado Con cosas de Red Bull El rumor de cosas De otros equipos y tal Además Lleva años Desde que McLaren Firmó con Mercedes El contrato de motores De suministrador de motores En el que Existe un rumor Unas habladurías De que en ese contrato De suministración de motores Por parte de Mercedes Mercedes tendría Como una cláusula preferencial Sobre el contrato De Lando Norris Es decir Que En el caso de que Lando Norris O Mercedes Quisieran Unir sus carreras McLaren No podría impedirlo O hay una cantidad Económica ya fijada Por la cual podría impedirlo Menor a la que Si fuera otro equipado Por Lando Norris ¿Vale? Los contratos de Fórmula 1 Ya sabéis que son Casi imposibles De acceder ¿Vale? Los tenemos Los tenemos muy limitados Pero esto es algo Que se lleva hablando En el paddock Desde que Mercedes Volvió a suministrar motores Al equipo McLaren ¿No? Después de tantos años Entonces Sabiendo esto Y sabiendo que Lando Norris Es un piloto muy atractivo También a nivel mediático Ojo cuidado No solo potencial No solo talento También a nivel mediático No descartaría del todo La opción De Lando Norris ¿Vale? Evidentemente sería más cara Que la opción de Carlos Sainz O la opción de Alex Albon Y además Te implicaría Un liderazgo de Russell Un poco más reñido ¿Vale? Un poquito más Discutible Ese Ese liderazgo Que podría tener Russell En el equipo Mercedes Si le pones a Lando Norris Al lado Pero Pero Como aficionados Tampoco estaría nada mal Ver esta pareja A Lando Norris Que me enrollo Le doy Un 20% Esto nos va a gustar Pero Esteban Ocon Creo que es una opción Para Para Mercedes Y si Lo sé Parece una locura Pero la conexión Con Toto Wolf La tiene Fue el que le trajo A Formula 1 Y ya tenemos El precedente Del año 2017 Con Botas ¿Vale? Otra situación Otra personalidad de piloto Otro escenario Perfecto Pero cuidado Le doy pocas Le doy pocas probabilidades Muy pocas Pero creo que algunas Tiene Esteban Ocon De acabar En el equipo En el equipo Mercedes Aunque Personalmente Me parece una locura Por su personalidad Es buen piloto Esteban Ocon No es un mal piloto Es un tío con ritmo Acaba contacto en 2024 Con Alpine Y No me extrañaré Que quisiera salir Viendo el rumbo Que está tomando La escudería francesa Pero Me parece una locura Me parece una locura Creo que va a haber llamadas Va a haber contactos Esteban Ocon Estoy seguro Que ya se está ofreciendo Como la mitad de la parrilla Se está ofreciendo Toto Wolf Uy la mitad Todos Pero Diría que este es muy complicado Aunque aún así No me atrevo a darle un 0% Y le voy a dar un 5% Un 5% Le voy a dar Creo que existe Esa posibilidad Creo que se puede pasar Por la cabeza Toto Wolf Habría que ver Que opina Russell De esto Pero Desde luego Creo que aquí La personalidad Ocon Juega en su contra ¿Vale? Si no fuera Como es Si no se hubiera comportado Con sus compañeros Como se ha comportado Durante toda su carrera deportiva Igual os diría Que es el favorito Pero Por todo lo que ha hecho Con compañeros Como Checo Pérez Como Fernando Alonso Como Pierre Gasly Ahora mismo Diría que un 5% Es como mucho Las posibilidades que tiene ¿Vale? Sería una locura Sería una locura Pero yo no lo descartaría Al 100% Ya os digo Un 5 le doy Y tengo otro nombre Amigos Tengo otro nombre ¿Lo digo? Dilo Fernando Alonso Hay que tener pelotas Para decir ese El sueño El ojalá El casi imposible Lo sé Lo sé Pero Un pequeño porcentaje Me vais a permitir Que le dé Realmente Fernando Alonso Junto a Max Verstappen Al cual no voy Ni a meter en la lista Es el único nombre Con el cual Puedes generar Un impacto mediático Similar Al hecho de haber perdido A Luis Hamilton ¿Vale? Creo que es el único nombre Con el que puedes hacer esto Pero Es cierto que Hay muchos factores Que juegan en contra De Fernando Alonso ¿Vale? El principal Y por mucho que la realidad De su rendimiento en pista Nos diga lo contrario Cada vez que lo vemos salir Es que se plantaría En 2025 Con 44 años Y si ya tenemos Dudas Que yo creo que Cada vez está más cerca De seguir Pero si ya existen dudas De si querrá seguir Fernando Alonso En 2025 Simplemente en Aston Martin Pensar que además Toto Wolff Y va a decir Venga Voy a por él Y me lo llevo Me parece complicado Pero es verdad Que en mi cabeza Que evidentemente Hay mucha parte de ilusión De que esto suceda Pienso ¿Y si Toto Wolff Sabe Que para 2026 Un piloto como Andrea Kimi Antonelli Puede estar preparado Para Fórmula 1 Y quiere Arriesgar un año A probar Un golpe de efecto Simplemente De llevarse a Fernando Alonso Yo estoy seguro Que Fernando Alonso Creo que Fernando Alonso No tiene tanta trayectoria Por delante Como para confiar En el proyecto A medio o largo plazo De Aston Martin Que igual este año Ya están bien Ojalá Y para 2025 Están todavía mejor Pero a día de hoy Mercedes si es una certeza De que va a ser rápido Si lo es ¿Vale? Lo es Durante todos estos años De la era híbrida Lo ha sido Y incluso en estos dos años Que han estado más flojos Han estado bien ¿Vale? Y de media Ha sido un coche mejor Que el Aston Martin A mi me gustaría mucho Ver esto ¿Vale? Me gustaría mucho ver esto Sé que es muy arriesgado Sé que es casi imposible Pero es verdad Que si por lo que sea Toto Wolf Quisiera Pegar un golpe mediático Al nivel de perder A Luis Hamilton Si fichas a Fernando Alonso Y le das contrato Para 2025 Haces la venganza perfecta A la traición Entre comillas Que te ha hecho Luis Hamilton Y tenemos un mundial De 2025 Por el cual Personalmente Voy a ir todo el año Con armadura Para poder llegar vivo O sea No puedo morir Antes de que pase eso De ninguna manera Sería totalmente imposible Así que Este es mi sueño Le doy un 5% De posibilidades también ¿Vale? Creo que Alonsistas Amigos Tenemos que ser realistas Esta opción Es casi imposible Que nada ni nadie Nos impida soñar Pero esta opción Es casi imposible Así que Pequeño repaso A Alex Albon Le doy un 45 A Sainz Le doy un 30 A Norris Le doy un 20 A Ocon Le doy un 5 Y a Fernando Alonso Le doy un 5 Hay más nombres Hay más pilotos Pero yo ya No los meto En la quiniela Algunos podéis estar pensando En Checo Pérez Yo creo que Checo Pérez Después de estos años Al lado de Verstappen Su imagen Ha quedado muy dañada Para poder Dar el salto A otro equipo grande Ya fuera Mercedes O en este caso Una más clare No quizás Lo veo muy complicado Hay otros nombres También como el Alex Palou Sería muy bonito Que Toto Wall dijera Ah si Me quitáis al Heptacampeón del mundo De Formula 1 Me traigo al bicampeón De IndyCar Pero No tiene experiencia En Formula 1 Alex Palou Y sería arriesgar muchísimo Molaría Molaría Sería maravilloso Pero no le doy Ni un 5% Vale Ojalá Ojalá pasara Aquí insisto No os hablo de mis preferencias Yo de todos los pilotos Que he dicho Quiero que Que sea Fernando Alonso El que se vaya a Mercedes Pero no le doy más De un 5% De posibilidades Vale Entonces bueno Si Palou Ya os digo Pues estaría guay Checo Es que no lo veo Me se me haría rarísimo Que Toto Wall dijera Venga 20 Después de estos años En Red Bull Y sinceramente No se me ocurren Muchos más nombres Que puedan ser Ni planteables Vale Checo y Palou Ya os digo Serían los únicos Que podría haber puesto Por porcentajes Pero no No se lo doy Vale Anecdótico La verdad Así que bueno Evidentemente tenéis La caja de comentarios Para dejar vuestra opinión Para dejar Uy Mick Schumacher Te imaginas Mick Schumacher Una broma Tenéis la caja de comentarios Para dar vuestra opinión Si que una posibilidad es En el caso de Alex Albon Mira esto no me lo he puesto En la escaleta Pero es verdad Si tu traes a Alex Albon Que es la opción A la que más porcentaje le he dado A Williams Tienes dos opciones Para Williams De Williams a Mercedes Perdón Tienes dos opciones para Williams Mick Schumacher Que está sin correr Y como no lo muevas a Williams Le rompes la carrera deportiva O Kimi Antonelli De Formula 2 Si lo hace muy bien este año Vale Que es como la gran apuesta De futuro de Mercedes También puedes subir a los dos Puedes subir a Antonelli Y a Mick Schumacher Y cargarte a Sargent Pero tiene tanto poder Mercedes en Williams Como para decidir los dos pilotos Lo veo complicado No sé Bueno En fin Que esta es mi opinión Estos son Los cinco nombres Que veo con posibilidades Unos más Otros menos De ir a Mercedes En 2025 Y que tenéis la caja de comentarios Para dejar vuestra opinión Que muchas gracias a todos Por suscribiros al canal Vale Que están creciendo las opciones Están creciendo las visitas Creciendo económicamente Yo poco a poco No va al mismo ritmo Pero lo conseguiremos Y que muchísimas gracias a todos Que queda poco para empezar la temporada Y que tengo muchas ganas Y mucha ilusión De volver a pasar otro año Con vosotros Hasta luego